¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Socorro! ¿Eso es una sirena? ¿Está bien, señorita? ¿Quién te hizo esto? ¿Es una sirena? ¡Es tan bonita! ¿Disculpa? En realidad, tus labios parecen suaves. ¡Bésame, mi príncipe! ¡Sígueme! Bueno. ¡Sigue, sí! ¡Por aquí! ¿Sí? ¡Au! ¿Qué? ¡Una sirena! ¡Es tan hermosa! ¡Y sin pies! ¡Ya sé! Misión sirena activada. Comenzaré con las aletas. Estas tendrán que servir por ahora. Es un color bastante alegre. ¡Wow! Cinta adhesiva es justo lo que necesito. Ahora se mantendrán unidas. ¡Genial! ¿No es fabuloso? Mucho más bonito que los dedos de los pies. Ahora lo veo. Nadando con mi amor. ¡Esas aletas apestan! ¡Qué asco! ¿En serio? ¡No! ¡Adiós a las aletas falsas! ¡Necesito un diseñador! ¿Hola? Dímelo todo. Voy para allá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Necesitas aletas? ¡Aletas de sirena! ¡Muy interesante! Veamos qué puedo hacer. Pero primero las medidas. Ok, lo tengo. Talla 7. Una más por aquí. Muy bonito. Esto requiere algunas lentecuelas. Muchas lentecuelas. Y así como así, tienes una cola de sirena. Es simplemente divina. Pero espera. Puedo hacerla aún mejor. Oye, mira esto. ¿Te importa prestármelo? Es hermoso. ¡Espera! Ahora sí. ¿Y ahora qué? ¿Un bonito top? ¿Qué hago ahora? ¡Qué mal! ¡Pero espera! Eso va a dejar marca. ¿Qué es eso? ¿Una caña de pescar? ¡Genial! Esto se ve bien. ¿Habrá alguna concha dentro de este chico malo? ¡Algo picó! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hago con esto? ¡Qué asco! Intentémoslo de nuevo. Creo que tengo algo. ¡Bingo! ¡Mira esto! ¡Wow! Tienen el tamaño perfecto. Si les añades un poco de color, son perfectas. ¡Oye! ¿Cómo entraste ahí? Hola. ¿Barbie? ¿Sí? ¿Qué le pasó a tu cara? Me duelen los ojos. Necesito maquillaje. Quizás esto me sirva. Esto me recuerda a algo. Dame todo tu dinero. Por favor, no me hagas daño. Toma, llévate esto. Gracias. Eres demasiado amable. Ahora, manos a la obra. Un poco de rosa nacarado, quizás. Se siente bien. Y se verá aún mejor. ¿Lo ves? Hola, preciosas escamas. Genial. Todavía me falta algo. ¡Claro que sí! ¡Cuidado! ¡Pasando! ¡Entrega especial! ¿Un diamante real? ¿Solo uno? Ahora tengo un montón. Ahora me brillará la cara. Como un millón de dólares. ¿Y? ¿Fui demasiado lejos? ¡Aaah! ¿Qué he hecho? ¡Aaah! Ok, así está mejor. ¡Wow! Me encanta este look. Y la cantidad justa de brillo. ¡Fabuloso! ¡Ha vuelto! ¡Me inspiré! Me siento como una sirena de verdad. Excepto por mis labios. Besa mis suaves labios. ¿En serio? Esas cosas se ven mal. De ninguna manera. ¡No puede ser! ¡Vamos a aumentar estas cosas! ¿Ya cambió algo? ¿Y bien? ¡Siguen siendo invisibles! Estas cosas no funcionan. Ni siquiera las grandes. ¡Tengo que hacer algo drástico! ¡Un frasco enorme para unos labios gigantes! ¡Ya está! ¡Oh no! ¡Fui demasiado lejos! ¡Necesito algo para la hinchazón! ¡Eso se siente bien! ¡Qué alivio! Ahora están en su punto. ¡Tan besables! ¿Cómo consigo que mi pelo se parezca al suyo? ¡Tan bonito! ¡Qué mal! ¡Qué triste! ¡Este sitio es una pocilga! Lo siento, mamá. ¿Qué es eso? ¡Una revista de moda! ¡Veamos! ¿Cuántos colores para elegir? ¡No, negro no! ¡Bingo! ¡Rojo es el ganador! ¡Más ropa sucia! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Espera! ¡Brillante! ¡Esta cosa es bastante grande! ¡Espera! ¡No la enciendas todavía! ¡Alto! ¡Qué demonios! ¿Qué? ¡Es mucho más rápido que ir a la peluquería! ¿Te gusta? ¿Qué hay de mis toallas blancas? ¡Es horror! Esta sirena necesita un tentempié. Supongo que puedo pedir comida para llevar. ¡Tan fácil! ¿Su pedido? ¡Eso fue rápido! Espero que aún esté caliente. ¡Qué linda! Digno de una reina de las hamburguesas. Solo queda una cosa por hacer. ¡Ven con mamá! ¡Qué rico! ¡Tan jugosa! ¡Estoy llena! ¿Tú también, verdad? ¡Ya está! ¡Ya no quiero esto! ¡Problema resuelto! ¿Alguien quiere conchas marinas? Son la mejor herramienta de decoración. Menos mal que tengo un suministro ilimitado. Incluso tengo estrellas de mar. ¿Pero qué? Supongo que ahora produzco perlas. ¡Aquí tienes! ¡La receta submarina perfecta! ¡Como una princesa sirena! ¡Míralo tú mismo! ¡Esta corona es más de mi estilo! ¿Quién es ahora una sirena real? Además, me queda como un guante. Oye, ¿es eso lo que creo que es? Estos ganchos son muy versátiles. Solo un par de curvas cuidadosas. Y me he hecho con una decoración de oreja de lujo. Bueno, casi. Hay unos pasos más. Este plástico rojo es perfecto. Añadiré un segundo gancho. Ahora parece una aleta. Pero para tus orejas. No hay que olvidar el pegamento. ¡A brillar, gente! A continuación, sacúdalo cuando el pegamento esté endurecido. ¿Y bien? ¡Es tan bonito! ¿Y...? ¡Wow! ¡Mira esas joyas! No puedo dejar esta oreja fuera. ¿Quién será? Entrega de pizza. ¡Wow! ¡Te ves absolutamente impresionante! ¿Esas aletas son reales? ¿Una sirena de verdad? ¡No me lo puedo creer! ¡Bésame! Pensé que nunca lo dirías. Oh, sí. Esto estuvo bien. ¡Oh, no! ¡Mi estómago está creciendo! ¡Oh! ¡Mira qué guapo! ¡Es precioso! Y yo estaba en plan... ¡Dame la pelota! ¡Y boom! Soy mejor que ella. Él solo necesita verme. ¿Qué? ¿Barbie? ¡Hala, Ken! Lo siento, Barbie. Las sirenas son mejores. Solo déjala. Le gustan más las sirenas. ¿Qué tengo de malo? ¿Qué? ¿Las piernas? Cierto, debe ser eso. Pero ningún desafío va a detenerme. ¿Pero qué tengo que hacer? Si quieres ser una sirena, necesitarás una cola. Oh, espero que eso no duela. Pero tienes razón. Hagámoslo. Primero cambiaré mi zapato. Esta saleta servirá mucho mejor. Ahora un poco de cinta adhesiva. Por todas partes. Estupendo. Y ahora necesito algo brillante. ¡Prueba esto! ¡Ah! Esto no. Esto es justo lo que necesito. Solo derramaré todo aquí. Cuanto más, mejor. Bonito y brillante. Listo. ¿Otra? No. Ahora me veo fabulosa. Ahora tienes que combinar la cola con tu sujetador. ¿Mi sujetador? Está bien. ¿Y qué podría usar para eso? ¿Estas bellezas dulces? Vamos a probarnos unas flores. No, no es la mejor opción. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estilo de diario amarillo? No. ¿Mis pequeños? Tampoco. Oh, ¿qué hago? Es tan difícil. Oh, esto se ve bien. ¿Nos lo probamos? ¡Perfecto! Es bonito y elegante. Pero mi pelo... Todas las sirenas tienen el pelo brillante y colorido. Elijamos un color. ¿Verde? No. ¿Naranja? Tampoco. ¿Amarillo? Se ve mejor, pero no. ¿Rojo? Sí, esto podría funcionar. Solo tengo que alcanzar la lavadora. Aquí está. Entonces pondremos esto aquí. Y tengo que meter mi pelo también. Y encender la lavadora. Oh, bueno. Valió la pena. ¡Guau! ¿Y la ropa? ¡Upsi! No estuve aquí, chicos. Por fin. ¿Qué? ¡Ah! ¡Quítalo! Solo quítalo todo. ¡Ups! ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Necesito mi cara de vuelta. ¡Uf! Soy yo otra vez. Pero sigo sin parecer una sirena. Muy bien. Vamos a añadir algunas sombras de fantasía. Y las pondré justo en mis párpados. ¡Ajá! ¡El resultado es brillante! ¡Guácala mi estómago! Solo tengo que pedir comida. Una de una sirena de verdad. ¡Noc, knock! ¡Entrégate, sirena! ¡Oh, qué rápido! ¿Qué tenemos aquí? ¿Peses? ¡Qué asco! ¡Qué mal huele! Pero, ¿sabes qué? Esta piel brillante podría quedar muy bien en mi cara. ¡Pongámonos esto! Elige la sombra correcta. Y ponla suavemente justo encima. ¡Ten mucho cuidado! Quítatela. Y aquí lo tienes lindo y brillante. ¿Y qué hay aquí? ¡Perlas! ¡Fabuloso! Añadamos algunas también. ¡Guau! ¡Así queda fantástico! ¿Qué pasa? ¿Una carta? ¿Ayuda? ¡Oh, da igual! Voy a disfrutar de un poco de agua. ¡Oh, Ken! ¡Deseo que un día seas mío! ¡Sí, preciosa! ¿Ah? ¿Cómo pasó esto? ¡Ah! ¡Mis labios! Aunque no está tan mal. Ahora vamos a probarlo con un poco de pintalabios. Solo un poco. Póntelo. Y ¡voilá! ¡Precioso! Espera. Pendientes. Necesito aretes. Hagamos unos también. Solo tienes que elegir una forma. Añade algunos detalles de sirena. Pégalo juntos. Mucho cuidado. Y añade algunas perlas y purpurina. Casi está listo. Echemos un vistazo. El primero y el segundo. ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Guau! Ahora sí parezco una sirena. Sí. ¿Te gusta cómo me veo? ¡Estás perfecta! ¿Quién está esperando? ¡Sí! ¡Toc, toc! Espera. ¿Quién puede ser? ¡La entrega de sirena! ¿Qué? Yo no lo pedí. Un momento. ¿Esta voz? ¿Acaso es? ¡Guau, Barbie! Estás muy guapa. ¡Ok! ¡Barbie! ¡Ya es hora de despertar! ¡Dormí como una roca! ¡Buenos días, mundo! ¡Hora de prepararse! Empezando por mis blancos perlados. Menta fresca. El desayuno de los campeones. Y mucho café. ¡Delicioso! ¿Y mi atuendo? ¡Perfecto! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Me siento rara! ¡Aquí apesta! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Hola, Ken! ¿Qué haces aquí? ¡Soy Timmy! ¡Muévete! ¡Vaya! ¡Qué lugar tan mágico! ¡Vaya! Ya no estoy en la casa de mis sueños. ¿Qué haces? ¿Bueno? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Asqueroso! ¡Eres igual que mi muñeca! ¡Increíble! ¡Es Barbie! ¡Tienen que ver esto! ¡Vaya! ¡Es real! ¡Guau! ¡Mira sus zapatos! ¡Vaya! ¡Eres tan guapa! ¡Revisemos debajo de su falda! Lo siento. Me tengo que ir. ¡Pero Barbie! ¡Espera! ¡No puedes irte! ¡Barbie! ¡Deja de perseguirme! ¡Atrásmela! ¡Espera! Creo que me he perdido. ¡Ven aquí! ¡Hola! ¿Qué? Sujeta esto. ¡Creo que está aquí! ¿Has visto a Barbie? ¡No! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Solo limpiendo! ¡Tan sucio! ¡Estuvo cerca! ¡Claro que sí! ¡Echo de menos mi ropa vieja! ¡Es mucho más bonito, ¿verdad? ¡Escucha! ¡Realmente tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Dónde está Barbie? ¡Entra! ¡Qué caballero! ¡Quédate aquí! ¿Bien? ¡Está bien! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola, amigo! ¡Qué loca señorita! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? ¡Algo se siente raro! ¡Veamos! ¡Es una especie de sustancia viscosa marrón! ¡Solo chocolate! ¡Qué divertido! Creo que lo perdimos. Pero aún así deberías esconderte. Quédate muy quieta, ¿bien? No tenemos mucho tiempo. ¡Ey, hermano! ¡Estoy en casa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué le hiciste? ¡Timmy! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Barbie sin cabeza! ¿Sin cabeza? Quizá en otra ocasión, ¿bien? ¡Bien! ¡Pero tú eres el siguiente! Necesita medicación. ¡Está despejado! ¡Eso fue aterrador! Necesito llamar a un médico. ¿Has dicho médico? No hay nadie. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Algo bueno en la tele? Noticias de última hora. Esta noche se ha visto una Barbie de verdad en el Instituto Lala. Si tiene alguna información sobre ella, llame al número que figura más abajo. ¡Es Moves! ¡Ha salido en las noticias! Así que estás... ¡Hola! ¿Barbie? Sí, soy real. Y ahí está mi taxi. ¡Adiós! ¡Espera! ¡No cabes en esa cosa! Creo que es demasiado pequeño para... ¡No funciona! Barbie, todo... Todo va a salir bien. ¡Quiero irme a casa! ¡Espera! Sé cómo animarte. ¡Echo de menos a la casa de los sueños! ¿Qué es ese olor? ¡Wow! ¡Huele increíble! ¡Me encanta la fruta! Podría oler esto todo el día. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Ya no estoy triste! ¡Nos conseguí una pizza! ¿Qué haces? ¿Quieres probar un poco? ¡No! ¡No! Tengo comida de verdad. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Eso es queso? ¡Qué fiesta tan gloriosa! ¡Tan bonito! ¡Espera! ¡Tienes que morderlo! Luego mastica. ¿Ves? ¿Morderlo y masticarlo? ¡Wow! ¡Nunca había probado algo así! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Estoy nadando en salsa, nena! ¿Más queso? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Esto es lo mejor! ¿Barbie? ¡Wow! ¡Es tan bueno! ¡Nunca quiero dejar de comer! ¡Más! 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 ¿Qué? ¡Pero si solo he comido un trozo! ¡Eso fue increíble! ¿Qué le pasó a mi estómago? ¡Siento que voy a reventar! ¡Eso es lo que llamamos un bebé de alimentos! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Tarán! ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo uso? ¡Necesitas empujar! ¡Vamos! ¿Empujar? ¡Oh, no! ¡Lo tienes! ¡Tú creo que está funcionando! ¡Vaya! ¿Barbie? ¿Terminaste? ¡Ya todo está bien ahora! ¡Wow! ¿Hiciste caca? Ok, no importa. Tengo una sorpresa para ti. ¿Lista? ¡Wow! ¡Mira toda esa ropa! ¡Esto es como el paraíso! ¡Y todo es rosa! ¡Asombroso! ¡Quiero probarlo todo! ¿El primero? ¡Un conjunto rosa, bebé! ¡Perfecto para la playa! ¡Cacha! ¿O qué me dices de este número de seda? ¿Esto es fabuloso o qué? ¿O tal vez algo más deportivo? ¿Qué le parece? Estoy tan aburrido. Supongo que encontró algo. ¿Más? ¡Parece una juerga de compras! Creo que es suficiente. ¡Aquí! ¡Hola, chicos! ¿No hablan mucho, verdad? ¡Qué grosero! ¡Pero esto me da una idea! ¡Esto va a ser divertido! ¡Barbie! ¿Dónde estás? ¡Qué extraño! ¿Barbie? ¡Me encontraste! ¡Mira eso! Los que visten juntos, posan juntos. ¿Verdad? ¡Bien me descubriste! ¡Vamos! ¡Vale! Pero creo que es hora de unos zapatos nuevos. ¡Siéntate ahí! ¡Encontraremos unos zapatos enseguida! ¡Vamos! ¡Muéstrale! ¡Ve algo que le guste! ¡Oh, vaya! ¡Qué bonitos! ¡El tacón alto! ¡Oh, no! ¡Este es mejor! ¡Confía en mí! ¡Pruébalo! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Sí que va a encajar! ¡Se va un poco más lejos! ¡No sé si es mi talla! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ups! ¡Dame eso! ¡Casi me matas! Pero gracias por su negocio. En efectivo, acreditamos. ¿Tan caro? ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Efectivo, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonita pareja! ¡Un momento! ¡Es Barbie Cash! ¡No puedo creerlo! ¡Me robaron las ciegas! ¡Y alguien llame a las autoridades! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mi vida se acabó! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Qué tarde tan divertida! ¿Y ahora qué? Depende de cuánto dinero tenga. Sí, lo sé. Te voy a dar una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Hey! ¡Las luces! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Quién está ahí? ¿Y qué pasa con las luces? ¡Hola! ¡Espera un minuto! ¡Es esa muñeca sin cabeza! ¡Pobre Barbie! ¡Espera! ¡Hay tantos! ¡El horror! ¡Oh, no! ¡No dejaré que eso me pase! ¿Una pelota? ¡Es la hermana de Timmy! ¡Hola! ¡Así es! ¡Hola, Barbie! ¡A jugar! Barbie, estoy en casa. ¿Qué? ¿Me pasas el azúcar? ¡Sí! ¡Has vuelto! ¿Le gustaría unirse a nosotros? No, gracias. ¡No pasa nada! ¿Puedo jugar fuera? ¡Sí, por supuesto! ¡Gracias! ¡Ha sido divertido! ¡Totalmente! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ha cambiado mucho! ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Dejo sus Barbies! ¡Oh! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¿Y bien? ¡Mira eso! ¿Cómo? ¡Siéntate! ¡Te toca mimarte! ¡Agárrate fuerte! ¿Qué le has hecho a mi pelo? ¡Me siento diferente! ¡Estás impresionante! ¡Y esta es mi casa! ¡Guau! Ah, ¿quieres que entre en tu mundo? ¡Si quieres! ¡Me encantaría tenerte! ¿Y bien? ¡Me encantaría ver dónde vives! ¡Me alegro mucho! ¡Adelante! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Genial!